Hola gama youtuber, bienvenidos al canal del channel Life Home En este corto video les enseñaremos como registrarse al whatsapp En el video pasado les enseñamos como descargar la aplicación oficial Y en esa como registrarnos correctamente a esa aplicación Entonces vamos a abrir por primera vez aquí el whatsapp a ver que pasa Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den click ahí abajito donde se suscríbete Y de esa manera estará al tanto de todos nuestros videos De danos preguntas, comentarios o sugerencias Empezamos aquí, le damos click en la opción de whatsapp Y el inmediatamente, la primera vez que ingresamos Normalmente nos piden dos permisos Un permiso al cual le damos ok Que es permiso para tener acceso a nuestros contactos Y otro permiso para tener acceso a las notificaciones Ingresamos aquí nuestro número telefónico Vamos aquí a ingresarlo 321-853-1034 Le damos ok La carrita está ok, le damos ok Luego esperamos Inmediatamente nos mandará un mensaje de texto O nos pondrá una lista de espera de 5 minutos En la cual nos llamará Aquí nos pregunta que confirmemos el número telefónico Vamos a confirmarlo rápidamente 853-1034 Yo le doy que sí Y en ese momento estará en el proceso de verificación En ese momento se supone que aquí ya llegó Ya llegó la clave Vamos a aportarla En el mensaje de texto No alcancé a verla Vamos a salirnos de aquí rápidamente Y ingresar al mensaje de texto Y abrirlo Aquí me dice que mi código de activación es 556-706 Este código lo voy a ingresar entonces Vamos a salirnos de aquí Ingresar nuevamente al WhatsApp Y es el código que debo ingresar Vamos a ingresar el 556-706 Inmediatamente lo verifica Y inmediatamente me dice que puedo disfrutar de un año de servicio El primero es gratis Y el segundo a partir del siguiente del año Debo pagar un dólar Así de sencillo Le damos continuar Y listo Así de sencillo Lo hemos registrado En este momento me está pidiendo mi nombre Vamos a ponerle un nombre Pongámosle iPhone iPhone 5S Lo voy a aceptar Vamos a ver que más está haciendo Aquí lo más seguro es que está vinculando Mis números telefónicos De mis contactos Con la aplicación de WhatsApp Vamos a ver Si es así o no Vamos a ingresar aquí por contactos Favoritos Básicamente Vamos a A ver que está haciendo Realmente yo creo que en este momento Debe estar configurando Sincronizando mis contactos Con los de teléfono Y con los de WhatsApp A ver cuáles comparten O tienen También WhatsApp Vamos a salirnos de aquí Vamos a ingresar nuevamente A la aplicación Y le vamos a ver este Vamos a pasarnos a datos Normalmente WhatsApp funciona mucho mejor Con datos Que con Con Wi-Fi Voy a desactivar el Wi-Fi Y pasar aquí a datos rápidamente Vamos a salirnos Listo Ahorita si ya acabo de sincronizar Y buscar que contactos Son también contactos de WhatsApp Aquí se ve Algunos de tus contactos Ya están usando WhatsApp Pulse en invitar Para enviar nuestro enlace de descarga Para invitarlos Listo Vamos a darle cancelar aquí Aquí tenemos Los dos contactos Que están en WhatsApp también El S3 Mini Que lo tengo aquí A mi lado Vamos a enviarle un mensaje de prueba Para comprobar De que efectivamente Vamos a salirnos de este Ingresar a WhatsApp Voy a comprobar efectivamente Que le debe llegar un mensaje Vamos a darle a enviar Esperemos Aquí ya lo envió Recordemos que en WhatsApp Un chulito Es que el mensaje fue enviado Al servidor de WhatsApp Y dos chulitos Es que le llegó al teléfono Dos chulitos No significa Que el otro usuario Lo haya visto Sin embargo Significa Que le llegó al teléfono Vamos a esperar A que mi S3 Se conecte al WhatsApp Se actualice Inmediatamente se actualice Me daré cuenta Aquí cuando Acá arriba Me diga el estado De esta otra persona Vamos a enviar Otro mensaje Mientras tanto Listo Aquí ya llegó Los mensajes Del iPhone 5S Las H Y las A Así de fácil Y sencillo Nos registramos Y podemos enviar Mensajes de texto Completamente Gratis De un lado para otro Eso fue todo Por este video Muchas gracias Por ver nuestros videos No olviden Suscribirse A nuestro canal Gracias Gracias